¡Hola! ¿Cómo están? Y bienvenidos al stream de hoy, uno de los streams más esperados de este año. Hoy vamos a estar jugando Resident Evil Village, así que conéctense, avísenme si se escucha todo ok con mi micrófono. Vamos a estar jugándolo desde el inicio. El juego se lanza hoy a las 11 de la noche, pero lo estamos jugando unas horas antes para los que quieran dar un vistazo a cómo... ¿Qué tal? Ya lo he estado jugando, ya he jugado varias horas, no voy a spoilearles nada, así que conéctense, avísenme si se escucha todo ok. Y bueno, ya estamos. Me demoré un poco de arrancar el stream porque le tengo una noticia. Nuestro videojuego Arrok, que es un videojuego peruano, que de hecho técnicamente es el videojuego peruano más premiado a nivel internacional, acaba de ganar otro premio en el Festival de Juegos Independientes en Brasil. Sí, y justo es la prevención, además, la prevención ahorita continúa y hay chance de que todavía tanto Arrok y Tunche gane mejor juego del año. Pero bueno, les prometí hacer el streaming de Resident Evil. ¿Se ve y se escucha bien? Ok, chévere. Antes de arrancar esto, estamos acá con Resident Evil Village. Estamos jugándolo en PC con todos los ajustes al máximo. Termino 840 por 2160. Y acá en los ajustes, estas acá configuraciones, máxima, máxima configuración. Y acá lo que voy a hacer es calidad de imagen, ponerle 1.3, lo cual está consumiendo 13 gigas, 13.3 gigas de memoria. Pero ahí vamos. Con la red X3090 debería funcionar bien. Ahora, antes de arrancar esto, dejé de mostrarles este resumen de Resident Evil 7. Tienen que entender qué cosa pasó en Resident Evil 7. Han pasado tres años desde los hechos de Resident Evil 7 para que llegue a Resident Evil Village. Así que, sí. La demo aún sigue disponible a los que están interesados, pero este es el juego completo. La demo está disponible hasta el sábado, a los que estén interesados. Chequen, esta es la intro de lo que pasó en el juego anterior. Ok. ¿Dónde empezar? ¿Mi nombre? Es Ethan. Ethan Winners. Ha sido tres años desde que todo lo sucedió en la casa de Baker. Estaba buscando a mi esposa, quien desapareció. He conseguido un e-mail de ella. Ella me dijo que me llegara a la casa. Y, por supuesto, eso es como me acabé en el medio de novia, Louisiana. Me encontré a Mia siendo captiva en un barco oscuro. Ella no estaba pensando bien. Ella me atacó como algún tipo de animal wilde. Luego, me encontré que ella estaba infectada por un tipo especial de molde. Yo me encontré a la casa, intentando encontrar un antídoto. Un vacío, cualquier cosa. La gente que vivía allí ya se infectó. Lo que había dejado de ellos no era humana. La fuente de la infección era una arma de biografía que parecía como una pequeña chica. Ella era Evelyn. Yo me encontré a la familia de la maldita. Y me encontré a la familia de la maldita. Y me encontré a la maldita. No quiero hablar sobre lo que ha sucedido más. Es todo ahora. Ok, bienvenidos a Resident Evil Village. Lo estamos jugando en PC. El juego se lanza oficialmente hoy día a las 11 de la noche para Latinoamérica. Pero vamos a estar jugándolo un poco antes. A los que no quieran el spoiler y a los que ya tengan el juego, los que están esperando. Última advertencia, vamos a estar jugando. Este es el juego completo, no es la demo. Así que están acá bajo su propio riesgo y porque quieren verlo. Lo que están acá es porque quieren verlo. Según la encuesta, primera vez que ganan la encuesta, no vamos a jugarlo en español de España. Vamos a jugarlo en idioma original, en inglés, con subtítulos en español. Así que vamos a mantener las voces. Y ustedes es los que han votado. Si ustedes querían en español, voten mejor. Aunque probablemente como terminemos el juego entre hoy y el sábado. El martes, que tenemos martes de terror, vamos a volver a jugar el juego. Y probablemente el martes vayamos a jugarlo en español de España por diversidad. Porque si ahora lo vamos a estar jugando en inglés. Así que vamos a estar jugándolo acá en normal. Y con ustedes así arranca Resident Evil Village. ¡Suscríbete al martes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como un bebé. Mmm, eso es bueno. ¿Qué es eso? Oh, déjame, señor. Es churro de lagun. Es una receta local. Wow, tú has ido completamente a la nativa, ¿no? Local wine, también. Pero si vas a seguir sulkiendo toda la noche, tal vez no deberías tener ninguna. Usted realmente tiene que parar de preocuparse. Es solo que encontrarte a ti en Louisiana, la pregencia, Chris moving us here, la entrenación de la militar, todo lo sucedió tan rápido, ¿no? Bueno, al menos nos estamos juntos. Tú, me, Rose. Ahora, todo va a ser... ¿Seriamente? ¿Crees que podemos olvidar de lo que sucedió en Louisiana? Lo sucedió hace mucho tiempo. Yo no entiendo por qué estás tan... ¡Mía! ¡Suscríbete! ¡Mía! ¡Mía! ¡Oh, Dios mío! ¡Mía! 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 ¡No! ¡Move! ¡All clear! ¡Rose! ¡What the hell are you doing with my daughter?! Package secure, sir. ¡Take him away! ¡I said get your hands off her! ¡Ethan, no! ¡Rose! 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 ¡Gracias! Hey, Doc. Hello, Mr. Winters. I've got your daughter's results back, and I'd like you to come in to talk about that. How about next Thursday, 4 o'clock? No problem. We'll be there. That was the Doc. She'll see us next week. Hey, now. Think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. I keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well, then what are you worried about? Look, she's going to be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan. You matter. You just want... Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. I have to take this. Jesus. What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. You're not locked now. Fuck. 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 What the hell happened here? Okay. Bueno, bienvenidos al inicio de Resident Evil Village. Así arranca el juego completo. Estamos jugándolo unas horas antes del estreno mundial, que es ahora a las 11 de la noche. El juego se lanza hoy a las 11 de la noche en PC, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series S y Xbox Series X. Y sí, ya jugué esta parte. He avanzado regular del juego, pero hoy estamos rejugándolo para que ustedes lo vean. Y hoy vamos a estar jugándolo un buen rato, un poco más allá de la medianoche. Así que pónganse cómodos, preparen la canchita, suban el volumen, siéntense relajados, porque vamos a estar jugando un buen rato. Y también estamos sorteando el juego. Solo tienen que dejar un comentario y compartir el stream de forma pública. Y disfruten esta sección. Suban el volumen. ¡Sangri! Oh, shit. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. chido ahora pues parados en polo ¿cuántas horas hoy? unas buenas 4 horas vamos a jugar unas buenas 4 horas oh no they're coming who is what the hell was that do you have a gun what please tell me you have a gun no why would I take it take it take it help it's out there hey are you listening hey what the what the hell is going to do ¿Qué es lo que pasa? Dios mío ¿Qué es lo que pasa con este lugar? ¿Lo ven? ¡Está al fondo! ¡No! 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 Ok, bueno, con ustedes, bienvenidos al juego Resident Evil Village, así de hardcore arranca. Ya había perdido los dedos, esto es peor que The Last of Us Parte 2. Y en caso tengan que irse, chicos, mañana a las 8 y media volvemos a jugar. Así que continuamos a donde nos quedamos hoy día. Así que en caso no puedan ver hoy día, pueden ver la repetición mañana. Pero también mañana a las 8 y media vamos a seguir continuando jugando el juego. Entre hoy, mañana y viernes deberíamos terminarlo. Así que suscríbanse. Y pongan su alarma mañana a las 8 y media. De una vez. Hoy día estamos sorteando una copia del juego. A los que estén interesados, si quieren ganarse este mismo juego de cualquier plataforma. Si quieren de PC, de Xbox o de PlayStation. Solo dejen cualquier comentario en el stream para que los cuente cuando haga el sorteo. Y compartan de forma pública para verificar que ustedes son los que compartieron. Ok, vamos. Vamos. Bailas. ¡Quieta! Quien. Las líneas. No. 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 We jugando los que vengan. No. ¡Toma! La. No. 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 Otra pata se mueve tan rápido, estoy tratando de hacer el headshot de todo esto. ¡Get! ¡Ok! ¡Oh, boy! ¡Lo jugué! ¡Vamos! ¿Está terminado? ¿Vieron? ¿Pero? Si hay algún sobreviviente, ven a mi... a la casa de Luisa, cerca del campo. ¿Sorvivientes? Ok, nos vamos al... los campos... los campos... Están, están arriba, están arriba, están arriba los desgraciados. Ahora pues, say hello to my little friend. ¡Vamos! 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 ¡Oh, shit! ¡Hay uno acá! ¡Hay uno acá! ¡Hay uno acá! ¡Hay uno acá! oh shit alguien le hace acordar a resident evil 4 esta parte detrás de ti imbécil y 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 ah ah, arícalo oh shit como se arre la cosa está oh man ah 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 quiero la muerte, quiero la muerte ¡Gracias! 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 Bueno, con ustedes así arranca Resident Evil Village y ahora lo que se viene los que hayan jugado la demo les va a parecer bien familiar En la vida y en la muerte le damos gloria Uh, hola No deberías estar aquí no es seguro ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Hey, ¿puedes escuchar? Ah, es tú el padre de la niña ¿Dónde? ¡Ros? ¿Está aquí? ¡Ros! 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 ¡Yas! Ella está en peligro Desde la madre Miranda le traje a la ciudad, nos cayó en la oscuro ¿Qué te dicen? Los monstruos? Los monstruos Ellos Las mujeres Las mujeres las the muro No, de junio ¿Nos se prasen ¿Dinos ni? ¿Dinos los entusias? Las mas de ser Ok, balitas Bueno, esta es La parte de la demo Vamos a ver si lo pasamos rapidito Mucha gente ya se la conoce De paporreta Acá había un coleccionable Que de hecho ya lo cogí Son como que Son como Perritos Acá chapo Esto de acá Acá está el santuario donde está Madre Miranda Y acá está Lily Dimitris Está esta otra señora Y este otro pata Y en teoría estos son como que los jefes Que tienes que enfrentarte hasta enfrentarte A quien diablo sea Ahí al medio Ah, y acá puedes guardar Acá puedes guardar tu progreso Pero ahorita no lo vamos a hacer porque ya sabemos Pero ahí safe zone Entonces ese es un safe zone Y esta parte es No les voy a decir si es tal cual la demo Pero que los que hayan jugado la demo Esto les parecerá conocido No les voy a decir si es tal cual No, por favor, no nos dañe. No, 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 no te dañe. No te dañe. Solo me alegra ver a los normales a la vez. ¿Tienes visto otros asesinos? No. Están todos en la casa de Luisa. Y ella no está respondiendo y la puerta es cerrada. Quieta, chica. Él es un outsider. Oh. Shit, somos sentidos en aquí. ¿Puedo ir a la mano? No. Uno de los monstruos lo cortó. Él ha perdido mucho sangre. Tenemos que ir a la casa de Luisa. Shh, quieta. Debe estar en la casa. Estén aquí. Estén quietos. No mueves hasta que las puertas abiertas. A los que quieran jugar la demo, la demo está disponible hasta este sábado a las 7 de la noche. Así que... si, por ejemplo, si quieren probar el juego antes de que salga, aún tienen tiempo salsado para probarlo toda esta sección de forma gratuita. La sección como que desde que te encuentras con la viejita. Especialmente... Ahora, no lo echas. Vamos, está listo. ¡Bien, bien! ¡Bien! Bienvenido. Él no está acostumbrado a la otra gente. Me lo siento. Nosotros estaremos seguros aquí, ¿verdad? Seguimos seguros aquí que allá, eso es por supuesto. Hey, ¿sabes algo sobre lo que está pasando aquí? No tiene sentido sentido. Mata Miranda siempre nos protegió. No hay respuesta de nadie. Si tienen subtítulos, chicos, quítenlos ustedes. Ponen clip, tap en el streaming y en el engranaje de opciones de subtítulos, quiten los subtítulos. Ustedes tienen que quitarlos. Hola? ¿Quiénes en casa? Tal vez una voz familiar. Luisa, abrán, es yo, Elena. Stop shouting. You'll draw the monsters. Julian, calm down. Who's this? A friend. Stay back. Father, for God's sake, Julian, let us in. No, no, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. That's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now, these people are our friends. Go on, go inside. Come now. This way. You're not from this village. Uh, no, I'm Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. I said go. Well, if Elena trust me, then so do I. Come inside, Ethan. Y bueno. Wait here. I'll check on the others. A los que hayan jugado la demo, ya saben lo que se viene. Acá también todavía puedes guardar. Lo que no había en la demo son estos. Las máquinas de escribir. Que puedes agarrar y ahora guardar. Técnicamente podría guardar acá, pero estamos bien. A los que están buscando la demo, la demo está gratuita tanto en PC, en Steam, en Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series X. Andas a tu tienda de juegos, buscas Resident Evil Village Demo. Y te sale la demo. Ok, me voy a tomar agua, pero disfruten de esta escena. Esta es la misma escena, pero del juego final. A ver si hay alguna variante. Lo que no es. Seguida, ya vas a dar a todos nosotros. Sí, Anton. Él ayudó Leonardo y Elena. Nosotros se hicimos bien por nosotros. Por favor, Ethan. Dese a un stecho. ¿Es todo lo que hay que extender? ¿De toda la ciudad? Todo lo que hay que extender? Todo lo que hay que extender? No hay alguien que hay que extender. A noredito, malvito, estupido, malvito, malvito. Y tú! Tú trares a un hombre malvito y un outsider aquí como nada. Y están todos逆os. No hay 1500. Cada unidojita madre aquí ha sido estupada en el parque. Pero mañana... No, no, no. No, no. One day we were a quiet, devout village, and the next the monsters came and attacked us. And they kept coming. Wait, Louisa. Where is your husband? Did they... No. No, he is out there. Somewhere. He went to get help. Yes, yes, that's it. He went to fetch help. Let us pray for him, for all of us. Good idea. Come. Gather. Great ones, hear our voice. Together as one in reverence, we call on thee, within the endless dark, to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice and await the light at the end. In life and in death, we give glory, Mother Miranda. Now, the tea should be ready. Come help me, Elena, please. That prayer, I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. You mean the hanged? Some bitch as crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her as it shall protect us. What the fuck are you doing? Leonardo, what's wrong? Are you okay? No! Father! Elena, no, stay back! No, let me go! No! We have to go! Let him go! No! Elena! ¡No! ¡Oh Dios mío! ¡Suscríbete, papá! No es que tu papá ya, has hecho lo que te hizo. ¡No! ¡Papá! ¡Papá! no les entusiasma saber qué cosa pasa después de esta parte de la demo acá no hay nada, acá no hay nada, acá está la llave esto se abre, esto por acá tratamos estos de aquí, creo que por acá había moneda, plata, 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 plata aquí está, plata 500 estamos jugando ahorita en pc chicos un pc en 4k con todos los ajustes al máximo y con un multiplicador 1.3 de resolución recuerden también que estamos sorteando una copia del juego a todos los que dejen un comentario y compartan el stream no a no 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 hay tiempo. No hay más que ir, pero no. Grabé. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te preocupes. Y no te respirar. ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias, Ethan! ¡Vamos a la familia. ¡Me duro, también! ¡Nos después de salir de aquí, podrán lo irme encuentro. ¡Clejo! ¡Los deten! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es nuestro camino! ¡Oh, Dios mío! Pero ¿qué tal? ¡La ciudad está llena de monstruos. No podemos luchar con ellos, hay demasiada gente. Hey, no hablo así. Busca una casa segura para que te ponga en hasta que pueda encontrar mi hija. Mi acción es que ella está en ese castillo. No, ese lugar está lleno de nada más de sangre y de muerte. Y no quiero estar solo mientras estás... ¿Para? Elena, no. No es él. No es más. Elena. Él dijo mi nombre. ¿Para? Espera, no es seguro. No. Stay there. Come on, give me your hands. Ethan, go. Save your daughter. Elena, no. Don't give up. Reach for me. God damn it. Buena pregunta, buena pregunta. Esto es... Esto es solo demasiado. Recuerden, chicos, si tienen que irse o lo que sea, la repetición de esto queda grabada en mi fanpage y mañana a las 8 y mea continuamos. En caso, pongan su alarma aquí si quieren ver la continuación de esto. Porque ahorita se viene. Ahora, de lo que está acá en adelante, los que hayan jugado a la demo no saben lo que se viene. Apenas abres la puerta. Hoy vamos a estar jugando a Tobía hasta las... hasta un poco más de la medianoche. Ok. Who's there? Stop! Another Miranda! Hey! Who was... What was that? Death. Death. Yes. Death has visited them all. ya están listos a todos los que hayan jugado la demo se han quedado acá abrieron esto y la demo acabó ¿está bien la iluminación o lo ven muy oscuro el juego? avísame si no le subo un toque el brillo creo que debería estar ok cerrado por dentro bueno, bueno no pensé que nadie había dejado debes ser bastante difícil ¿quién eres tú? oh, no eres local aún mejor mother Miranda is going to love you wait, you're whining we're almost there the man is of no real use to anyone else and my daughters do so love entertaining for us furthermore, I can assure you if you entrust the mortal to house to the desk my daughters and I will live again if you get out of the way, ugliest I wanna see he's awake you mean mother, you shut the fuck up what? where? you mean you'll screw around with it in private where's the fun in that? give them to me and I'll put on a show that everybody can enjoy ugh, so gauche what do we care for bread and circuses the man things suffering is assured gag gag as a man's dick is cut off in the castle blah 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 I've heard all your arguments some of you were less persuasive than others but I've made my decision Heisenberg the man's fate is in your hands mother Miranda, I must protest Heisenberg is but a child and his devotion to you is questionable give the mortal to me and I will ensure he is ready shut your damn phone and don't be a sore loser you'll find her food somewhere else quiet now, child adults are talking I'm the child? you're the one who's arguing with Miranda's decision you wouldn't know responsibility if it was welded to the ground oh, keep drawing one day your head might actually fit your ego fight, 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 fight don't I get a say in this? silence my decision is final there will be no more fight remember from whence you can thank you huh lycans and gentlemen we thank you for waiting and now let the games begin let's see what you have here Ethan Winters get ready no yolo jesus christ that's right run for your life that's right very nice very nice there comes the fire on the walls yes no 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 you're still alive you're still alive oh shit oh shit run Ethan run 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 shit my word you truly are as strong as they say oh oh you don't think i'd let you get away did you oh shit gotta keep Donna and Moreau entertained so now it's time for the view for the long salt grand finale ha 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 nothing like fresh american ground beef ha 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 won't ou too close huh do those freaks have rose Juego con las púas Juego con las púas Ah, ¿qué tal esa escena? No se esperaban algo así Esperaban algo así Ok Abrete ese zam ahora Bueno, bienvenidos a los que recién se están conectando De todo lo que están viendo Veo que hay 603 que no me están Siguiendo en mi fanpage A los que están interesados los invito a que pongan Seguir Para enterarse cada vez que hago streaming Y cada vez que hay sorteos Este lunes anuncio el sorteo de una laptop para todos Una laptop gamer Para todos con tarjeta de video Que está bastante bien Y aparte también tenemos el sorteo de una Playstation 5 De una tablet Y de varias otras cosas Lunes a las 8 y media Y ahorita esta noche estamos sorteando una copia de este juego Para todos los que dejen un comentario Compartan el stream de forma pública Y al final A las 12 voy a hacer el sorteo I've been waiting for you, Mr. Winters How do you know my name? Anyone who is anyone has heard of the likes of you A hero searching for his daughter Though I must say that castle arouses suspicion Yeah, and so do you I am but a humble merchant Here? Forgive my manners Call me the Duke Now to business Weapons, ammunition, healing salves Anything you desire I can provide Shall I choose something for you? A ver, a hero del Luque Puedo vender Ahorita no puedo vender nada I've gotten some new stock I've gotten some new stock I've gotten some new stock A pasar todavía Good day then Tengo balas Tengo dos balitas acá Y con ustedes, bienvenidos Al castillo Y me crece Los que hayan jugado la demo Probablemente reconozcan esta parte Hay un poquito de plata Esto todavía no funciona Y vamos a conocer a las señoras del castillo Tradición saludar a la gente cuando llegas a todo eso Y pronto Y pronto Rose No, 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 no. Mother, I bring you fresh prey. You are so kind to me, daughters. Now, let's take a look at him. Well, well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Yes, mother. Yes, mother. Mother, I am the one who captured him. Now, now, daughters. First, I must inform Mother Miranda. But later, well, there will be enough for everyone. What am I? Hey, hey, where? Ah! Oh, be careful what you wish for, Ethan Winters. Wait, what, 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 what are you doing? Eric... Ah! Ah! ¡Ah! Ok, bueno. Y a los que jugaron la demo ya saben lo que se viene. Esto es la parte del castillo. Que de hecho esto podríamos espidranearlo en 3 minutos. Y de acá que es lo que se viene, lo que se viene. Igual quiero matar a todos los minions de la parte de abajo. Ya me curé. ¿Cuál significa que tengo mi vida bien? Ah, pero ustedes no vieron esa parte, ¿no? De las manos. No esperaban eso. Se vienen partes interesantes. Entonces, acá hay un anillo. Y sí, Lady Dimitrescu mide 2 metros. Eh, puse un post la vez pasada de cuánto medida exactamente el... Era bien alto. 2 metros 80, creo. ¿Dónde han tomado Rose? ¡Oh, oh, oh! ¡Nos vemos de nuevo! ¿Duke? ¿Por qué estás aquí? No. ¿Para dónde hay un coin que se construyn? ¿Y hay una hija de tu madre? No. Si ella está aquí realmente, la Lady del Castillo habría agujado a cubrir una pequeña ventaja. ¿No? ¿No? Lo mismo. ¿Por qué no te vayas a mirar? Tal vez te vas a ganar. Y hablando de mirar, ¿quieres hacer una compra? Oh, bien. Estaba pensando en formas de pasar el tiempo. Estoy conocido en todo tipo de mercancías, y lo haré por una pequeña venta. Vamos a guardar acá. Acá ya está. Vamos a abrir esta parte de aquí. Creo que es un... Hay una parte de acá que tenía diamante. Esta parte está cerrada. Bocando recursos. En esta taza no hay nada. Y vamos para arriba. Quiero ver si han agregado algo. Está cerrado. No se abre, no se abre, no se abre. Acá se coloca algo que no sé qué cosa es. Tella especial, eso lo puedo vender. Y vámonos. Estén listos. Perdón. Están cerrados. Están cerrados. No sé. No sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, ya esta parte ya... Lo que hay en juego, la demo, ya es... ...hacer speedrun. Esta parte la puedes pasar en... Creo que en... ...Demme 30 segundos. Voy a... ...subir... ...ah... 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 ...Demme 30 segundos. Voy a... ...subir el... ...el brillo de la pantalla... ...ah... 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 ...mucho, mucho... ...ah... 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 ...han visto la... ...miren el... ...el detalle de... ...o sea... ...de la... ...carne y las... ...cosas podridas y más o menos. Hay una vaina ahí moviéndose abajo. ...ah... Podría pasar por acá corriendo No lo voy a hacer Para Porque quiero los recursos Mientras más matas te dan recursos Que con esto puedes comprar lo ley 3x1 3x1 Línea de 2 Línea de 2 ¿Vale que no haces? I'll come down Catarra Cosas Ahorrando balas Ahorrando balas No, it is No, it is Acá hay 2 Véngase Véngase Eso 3x1 3x1 Ahora solo queda 1 Ahorrando balas Ahorrando balas Ahorrando balas Necesito plata Lo bacán de esto es que A diferencia de los Del juego anterior Acá si tienes como que La sensación de que estás Como los enemigos Dropean recursos Que luego puedes canjear Por más armas Ya este como que Costo-beneficio De que te arriesgas A no gastar tus balas Para conseguir más recompensas I can't believe Cassandra Caused All this Mess You're Tonight's Main Dish Vamos Vamos Little one Bullets cannot harm You stupid man thing Move your hands Impersonate man Give up Give up How dare you bear your teeth at us I feel no pain This can't be I'll slice your throat and stuff it with worms I'll slice your throat and stuff it with worms I'll slice your throat and stuff it with worms I'll slice your throat I'll slice my throat I'll slice your throat I'll slice my throat Oh no That's one way to do it Ok, primera hermana down, faltan dos, más Lady Dimitrescu. Eso es para la pistola, lockpick, vamos a poner acá y abrir esto. Un gel de madera y ahora vamos por acá y empezamos al duque. Esto de acá, necesito la llave. Pólvora. Venga, me gusta ahora que los recursos estén separados. Y, ok, bueno, ¿qué tal esta primera hora y veinte? Bienvenido, bienvenido. Estás seguro de encontrar... Sí, dame acá, te voy a vender el cráneo, dos cráneos. Esto también, toma, la copa también. Esto también. Mejora de armas, mejora de potencia. Mejora de potencia. Esto para la pistola va a ser bueno. Voy a comprar unas balas. Ok, vamos bien. Y, vamos a guardar acá. Listo. Ahora, ¿dónde nos vamos? O sea, ¿dónde nos vamos? Tiene un poco de vida, ¿no? O sea, estamos estando en una mansión. Da un poquito de vibras a Resident Evil 1. No tengo nada nuevo, ¿no? La botella. Ah, la botella. Vamos a ponerla en su sitio. Vamos. Oh. Chinese Special Secret. ¿Ahora? ¡La llave del patio! Oh my God, la llave del patio. Vamos a aventurar más abajo, chicos. No, no, no So thirsty Bienvenidos a todos los que están recién conectándose Estamos jugando Resident Evil Village Ya el juego completo Que se lanza ahora a las 11 de la noche Falta una hora para los que Hemos jugado una hora y 20 Una hora sale el resto del juego Para el resto del mundo Recuerden que estamos sorteando Una copia del juego hoy mismo A eso de las A eso de la medianoche A eso de la medianoche Vamos a hacer el sorteo Entre todos los que dejen cualquier comentario Y compartan el stream de forma pública Sorteamos un código digital Sea de PC, Play 4, Play 5 Oh shit Se enteró lo que le hice a su hija Sorry, pero me quería atacar Me quería atacar Me encantan estos decorados Con acabado Luis 15 Esto es un flashback total A Resident Evil 1 Por acá viene un perro Por acá salta un perro seguro Dice Dice Las mujeres carecen de interés En los asuntos de los hombres Pero El pobre se ofrece al Señor Para que fluya sangre sin nombre Acá Tengo que girar estos Dice Las mujeres carecen de interés De los asuntos de los hombres Entonces Las mujeres Se miran a ellas mismas Sí ¿Qué secreto? ¿Qué secreto? ¿Qué secreto? ¿Qué secreto? Estos son los coleccionables Estos son el equivalente A los A los Mr. Everywhere De Resident Evil ¿Qué diablos? Hay sangre por todos lados Me voy a saltar acá Hay castañas Creo que son castañas Espero que sean castañas Uyete, uyete, uyete ¿Qué es eso? Uyete, uyete Uyete, uyete Uyete, uyete ¡Ayyyf! ¡Ugh! ¡Ayyyf! ¡Ugh! 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 ¡Ya voy a saltar! ¡Ugh! ¡La tensión, la tensión! ¿Le más que puedes saltar ahora? ¡Acá está! ¡Maldito! ¡Aquí me salte! ¡Ahora tiene que saltar! ¡Ugh! ¡Gracias! Philip el tacaño que no quiere gastar balas. Ah, me asusto ese pata. Se noto que me asusto. Voy a coger la cosa y... 8 balas de acá. 8 balas de aquí. ¿Sabes? 8 balas de aquí. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! 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 Alíñense, alíñense. Y... ¡Ah. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aliñense! ¡Ah! viense, vieniense ok, recursos está bueno, está bueno recuerden, en caso tengan que irse o ir a dormir mañana a las 8 y media continuamos todavía hoy vamos a estar jugando todavía hasta la media noche y pico, deshacemos el sorteo jugamos un rato más pero mañana a las 8 y media continuamos otra vez ¡Suscríbete! 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 o algo por acá me mordió la cara el de gracia el juego no está tan fácil o sea no es que esté difícil pero tampoco es para principiantes también haber jugado tanto Resident Evil 7 ya me he entrenado pero no es que esté facilito sobre todo el que arranca los laicanos estos necesitan 10 balas para que los mates ya guardamos ¿dónde está el duque? ¿dónde está el duque? ¡uh! teléfono esta es la escena con Lady Dimitrescu esta es la escena de Lady Dimitrescu responde al teléfono ¡ah! 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 mother Miranda I regret to inform you I knew that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg because he is in my castle and is already proving too much for my daughters to handle when I find him no mother Miranda yes of course I understand the importance of the ceremony to hell with the ceremony that man will pay for what he's done pardon 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 soy estoy como dando un toque mi captura ahora ahorita se ahorita se normaliza ya ahí estamos estoy capturando al mismo tiempo que estoy jugando Rose, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Rose? Recibimos llamada de Madre Miranda para decir que el vecino del padre y la niña solo comenzaron. Necesito beber algo. Le dice Dresk, se va a estar. Este es... Ala. Dude, este es el... Para poner su vestido. Ala, ¿cómo? ¿Se imaginan todo el trabajo para planchar a este vestido? Yikes. Ahora, ¿dónde nos vamos? Puedo venir por acá. Soeca. Sofía. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. You will learn what it means to insult a dummy Tresk. Trouble. It's too late to turn back. I must go over myself. No, cambiar de dificultad. Está bien el de dificultad. ¿Por qué me quiere bajar la dificultad? El primero es que muero. Que fuerte, man. Ethan es manco ahora, de verdad. ¡Ah, mierda! Blackheart te dejó salir. Estás cortada a las cerdas. Antes de que nunca vayas a mí. Ya, mujer, ya sé que estás molesta, pero... Un poco chill, un poco chill, 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 un poco chill, un poco chill. No, 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 que no. No, 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 que no. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Abrete! ¿Cómo podemos abrir la puerta? ¡Abrela! ¡Abrela! utiliza la mano pero qué mano oye necesitamos una de esas si te puede dar un brazo cortado qué otros beneficios medicinales tiene esa cosa escucho, escucho, escucho cosas oh no alíñense, alíñense, alíñense coge coge la cosa, coge la cosa, ahorrando balas, ahorrando balas vamos a visitar al duque un toque visitamos al duque para guardar qué heavy esa escena estoy estoy shaking oh maldito aquí hay que hielo ¿Cuántos hay por Dios? ¡No paran de venir! Ya, ya me cansé, ya mucho ¡Duque! ¿Dónde estás Duque? ¡Es un placer ver que estás seguro! ¿Qué es lo que es? ¡No hay signos de Rose! ¡Suscríbete si se fue así! ¡Bueno, vas a encontrar un camino a ella cuando estás fuera de este castillo! ¿Tienes necesidad de cualquier cosa para el camino adelante? ¡Saludos a todos los niños! ¡A tu patrón existente! ¡Has expandido mis servicios! ¡Uh, ya! ¡Más cosas! ¡Comprar objetos! Este para las balitas Este para la escopeta de 8000 Pues regreso por este Vamos a comprar una balita de estas Un par de balitas Un par de balitas Un par de balas 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 Me asusto ¿La plata tiene algo? ¿La plata tiene algo? Me preocupaba que mis hijos se han llegado a ti primero. hehehehe porque eso ayuda al diablo a los framerates has i Monroe Paso Hijo, podría romper con que? Mustafel Ah, damn it Qué idiota Mátame y reiniciamos Mátame y reiniciamos Voy a quitar los Creo que acá con Está sufriendo la tarjeta de video Vamos a la pantalla Vamos a bajarle el 1.3 Vamos a ponerle el 1 Ya, mátame una vez Vamos a ponerle el 1 Ya, reiniciamos Vamos a toque Audio Ya, ya está Ya arreglé, ya reinicié Debería estar ok el audio Avísame si está ok Aló, aló Ah, no se escucha No sé qué onda Que a veces se va el audio Perdón Y a ver Ahora sí Y no se desconecta nada Simplemente como que de la nada Puf, se va Ahora sí ¿Están listos? I was worried My sisters Had gotten to you first You ruined the hunt My body Why? You will not get away You're my Prima Crazy witch Ok, bueno Perdón el detalle del audio Ya se, ya se arregló Necesito más balas de escopeta Ok, falta una Falta una Y luego Lady Dimitrescu Por acá o se abrió algo más No sé por qué justo en esa parte Hubo dips así Hubo un dip así De frame rate así Maleado Ya, estamos acá No, no es por acá Porque está cerrado Ah, el juego no hay audio latino A los que están preguntando El juego no hay audio latino Escuché algo Abrirse Ok, acá Ver 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 acá Ya, coloco la cosa La vi Cerro esto Y coloco La cabeza de alza Total Eso abre esto acá Es tan sencilla Ahora sí Ok Ok Vamos a regresar Hay algo más abajo Oh shit Casi me choco con el poto Casi me choco con su potazo Me choco con su potazo Me choco con su potazo ¿Vieron el duque? Vamos a ver La tensión, la tensión, la tensión Oh good I was just thinking of ways to pass the time ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo que colocar la máscara Ok, nos faltan dos cabecitas Y con eso Y con eso ya estamos Siento que hay algo más Oh, con eso Tengo que colocar la máscara No, con eso Un secreto o algo de acá, un plato, esto que no sé ahora, el lockpick que tengo para... Uff, que rico, cuatro balitas... Oye, no puedo pasar por acá. Yo no leí mi interés, yo no fui. You disgusting outsider. Oye, creo que acá esponean infinitamente estas patas, así que ya fui. Ya, por acá tiene que estar... Mapa, cocina, auditorio... Todo esto lo estoy haciendo así por intuición, ni siquiera estoy mirando el mapa. Chuk, 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 chuk. Se hace saber que... El pintalabios de Nuestra Señora ha desaparecido. Se ruega de quien lo encuentre y que lo deje en el baño. Es una creación especial, por lo tanto tiene que venir el balón. Consistente. Esto lo he cerrado en la llave de eso. El primer día desde el inicio del tratamiento, las tres chicas han dejado de moverse. Creo que están muertas. Un insecto salió de la boca de la mayor. Parece que es una mosca corriente. Dos días del inicio del tratamiento. Los cuerpos de las tres jóvenes están cubiertos de moscas. Están consumiendo su carne. Cuando abrí la ventana alguna de las moscas se vieron fulminadas. Creo que el frío las petrifica. Ah, ok. Es el frío que hace que mueran las niñas. Cerré la ventana rápidamente para evitar debilitar a los insectos. Cuarto día. Desde el inicio del tratamiento, los cuerpos de las tres jóvenes han sido devorados por los insectos por completo. Todo lo que queda es una masa oscura de forma humana. En la tarde los insectos han empezado a cambiar de color. Lo que está... Seis días del tratamiento. La masa de insectos se ha transformado en cuerpos humanos. Las tres jóvenes se han despertado. Me han mirado como si fueran bebés recién nacidas. Como madres e hijas. He decidido sus nombres. Las nombres de las hijas de Dimitrescu. Bella, Daniela y Cassandra. Dato no menor. Bella, Daniela y Cassandra. Estos son los reportes de... De... De Lady Miranda. Entonces las hijas fueron hechas. Debería haber ataque por atrás. Ah, le quería sorprender a los Dark Souls. ¿Qué afuera este Dark Souls? ¡Ah! 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 Ya, estos patas ya me los tengo Jorado Bola de espadas florales Que diálogos Bola de espadas florales Bienvenidos a todos los que están conectándose A las Es la media noche y hacemos el sorteo de este juego Y vamos a ver si mañana Sorteamos otra copia del juego Mañana a las 8 y media Uy, el piano Antes de tocar el piano voy a leer esto A ver, nombre científico Ninguno, tamaño 5 o 6 centímetros Estructura similar a las Moscardones de carne Aunque con diferencia en la cabeza Son carnívoras Y consumen carne con vigor Para cazar a sus presas Se reúnen usando feromonas Y adoptan la aparición de un ser humano Se producen Cuando un cadú pone huevos En el anfitrión Pero las moscas No pueden reproducirse solas Son débiles Ante fuertes descensos de temperatura Especialmente si es un descenso inferior De 10 grados En este caso Su desenvolvimento se ralentiza Y entra en un estado sueño Criptobiótico Madre, que tal palabra Estamos hablando de algo similar A la criptobiosis De las Tardígrados O de los Polidilum Del Pal Blanqui 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 Ok Ok Las moscas son parte de algún virus Oh crap Crap Alguien que sepa tocar música No sé tocar música Sé tocar Mario Ok 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 Amén. Oh, la llave. Oh. Si me dieron la llave, lo cual significa que ahora... Arriba había una... Había... No, no, no... ¡Gracias! 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 ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¡Es tan frío! ¡No! ¿Quieres que me quiera matar? ¡Es un sueño! ¡Es un sueño! ¿No te ame? No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡Evryon else was so happy! ¡No! ¡El sueño! Oh, you'd be a part of me forever! ¡Suscríbete al canal! 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 Cassandra Cassandra No How much blood and sweat do you think It took to raise those daughters Exactly how much do you plan on Bienvenido, bienvenido. Estás seguro de encontrar algo nuevo. 8000 piezas adicionales para la escopeta. ¿Qué? 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 Una selección interesante. Buen día, entonces. Ok, ¿cuánto vamos? Dos horas. Dos buenas horas. Ahora nos queda... ...el entire bloodline of House Dometrask is done in... ...by the likes of you. ¿Qué es eso? ... 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 Estoy especializado en todo tipo de armas, Marta. Un buen negocio, si lo digo a mí mismo. Guardé, lo guardé. Las campanas están todas en el mismo lugar. Ok. ¿Cuánto pesa el juego? Sorprendentemente el juego pesa poco. Pesa 20... 26 días? Que horribles sonidos. Que bien hecho que están... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo que encontrar las cinco campanas. Vamos. Ok, vamos a cerrar. Ya tengo un toque. ¿Qué es eso? Ah, para eso era acá. Dos. Tres. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y está bien molesta porque maté a sus tres hijas. No, 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 no. Hay un tesoro en el ataúd de ese noble que vale una fortuna pero tiene truco, algo acerca de iluminar el camino. No, 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 no. No, 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 no Hello to my little friend. ¡Ah! ¿No tengo espacio? ¿Ala, tantas balas tengo? Sí, espacio, mira. ¿Cómo es esto por acá? No, no, no. ¿Qué hice? Sobraba, había espacio. ¿Qué onda? ¿En serio? No, no, no. ¿Qué hice? No. ¿Qué, qué, 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 qué chapa? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Ah, voy a botar estos ¿Cómo botar esto? ¿Cómo botar esto? ¿Cómo botar esto? Ya pues ¿Qué onda? ¿Cómo voy a descartar mi...? Pedí por eso necesitaba Había vendido y comprado más espacio Qué pesado No voy a gastar esto Ya sacrificaré estas Por dios ¿Cuántas cosas tengo que...? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tirar, agarrar espacio. Ponte ahí pues. Total. ¿Dónde? O sea, ¿qué es tan pesado? No entiendo la... Debería ser automático, pero no lo coge. Dice que no hay espacio. Compraré el espacio nomás. Así que voy a empezar acá. Los tiempos de carga son rápidos. Vamos a matar a uno. ¿Qué plata tiene? 8,312 euros. ¡Ahá, ahá! ¡Ahá! 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 Vamos a matar a algunos afuera. Acá. Literalmente esta es una zona para farmear... ¡Ahá! 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 ¡Ah! 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 Ya, me faltarían... Abre... ¿Algo ahí al medio? Acá está la última cabeza. ¿Está cocinando? Ah, este lo cocinó. Esto comenzó y ya comenzó. No sé si habrán remodelado la casa para que Lady Dimitri no tenga que agacharse. Ya, ahora... ¿Dónde es esto? Paso. Paso. Paso compro esto. Buenas tardes. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está el caballito Me parece que hacen ruido cuando... Este bote se va a levantar ¡Suscríbete! 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 Acá... ...el tesoro que ya está quejando en la cocina ¿Qué es esto? Me demora cerca de... Ahora sí... ¿Cuánto ocupaba? No entiendo la... No entendía la... Es que ocupa todo lo largo Como que ocupa más que la... Ok... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta es que vaya! Arredadquivo ¡Suscríbete! ¡Ugh! ¡Es serio! ¡Ugh! 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 que horrible, son los patas pero con alas que horrible y 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 las campanas a parecer no eran opcionales no 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 estoy volteando hacia el techo mi cámara está debajo de mi televisor de 65 pulgadas a lo que están ya chicos media hora y hacemos el sorteo media hora y hacemos el sorteo esta bueno el juego esta bueno y 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 i've expanded my services please come take a look well then feel free to peruse i saw you are good day then a ver qué va a pasar acá qué va a pasar acá saludos alejandro ávalos saludos antonio rafo saludos a damián y no place left to run Chet, 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 chet Oh boy Oh boy Se viene la prueba final Ya, vamos, vamos, vamos No sé de quién dijo que alguien su cumpleaños Feliz cumpleaños al que sea su cumpleaños ahorita No You ruined everything What? Holy Jesus Christ Ah, ya, ya no quiero plus, ya no quiero plus, plus Bones, I will devour all of you Oh boy ¡Holygraph! Parece que se convirtió en Dark Souls. I will destroy him! You're the lucky man, Keaton. Besides Miranda, you're the only one to lose. It's all I can prove. Too bad you'll pay for it with your life! ¡¿Qué te vas a forgive?! ¡Oh, he grabbed a threat at the end of the ball! ¡¿Qué tal de salvación de tu madre?! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡You can run, pero no puedes ir! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡No! 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 ¡Ros hitos! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te mueres! ¡No! 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 ¡Yeeeh! ¡Shift! ¡Ok! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Espera! Siento que han expandido toda la mansión del 7 Han expandido a un pueblo entero Lo cual me gusta chévere Me gusta un montón Me está gustando un montón Me está gustando más que el 7 O sea, entiendo de dónde viene el 7 Y esa pelea con Liz y Dimitrescu Fue hardcore business Foro de ceremonias Aquí hay un frasco sucio Oh, sí Wow, que increíble la escenografía Uy, laicanos Debería haber alguna mecánica tipo Oh, sí Fue hardcore Yoros Fue hardcore ¿Cuántos de estos voy? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¡Nimela! 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 Siento que algo de esto me va a hacer regresar al mismo punto Estas patas de Capcom me han mejorado muchísimo su diseño en niveles Tengo que ver algo y que me va a dar una vueltota Y voy a regresar acá Y a ver cómo tiene esa herramienta Ahí está el castillo Este es el altar There you are I had a feeling you would pop up here It was all worthless Is that so? I assume you've picked up something of value Not sure if it's of value But Why, you have your daughter right in your own hands What? What are you saying? Take a closer look That flask seems to contain her head He No 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 Don't say another word Dead This This is impossible This just can't be Your daughter's essence is still intact Her powers are truly unique Who Who could even do this? She can be saved, you know Saved? From this? Are you insane? There's a house with a red chimney on the western side of the village Go and seek out the man who lives there Then we can continue our conversation Quit holding out And get to the damn point You don't have to trust my words But do you have any better options? Your choice The customer is always right After all He'll pay you if I find out this is a lie Fuerte A la 25.000 Oh, lady Dimitrescu Beautiful even in death That waistline Yes I've gotten some new stock I saw you eyeing that one I'm going to save the金刚 I'm going to save it I'm going to save it I'm going to save it Shawö If you need to save it One moment, please Qué chévere este diseño de... ¿Dónde lo guardo acá? Creo que todavía no lo tengo. Ah, esto me lleva al inicio del día. Quiero regresar un toque a la mansión. Voy a regresar a la mansión. Ahora. Oh, dos por uno. Doble headshot. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? Ni yo me lo esperaba. No. Qué buenas estas cosas. Todavía no tengo la de estas, ¿no? No. Eh... Vamos a regresar un toque. Hay algunos sitios ahí que faltaron los... Chimenea roja. Todavía no lo has. Tienes nada. Tienes nada. No, no, no. Tienes nada. Tienes nada. Tienes nada. Tienes nada. no me asusten no me asusten yes 7 balotas de escopeta que rico oí gritos en la casa de la chica la tensión está muy buena la tensión está mucho mejor que el 7 me está gustando un montón este juego me está gustando un montón no sé ustedes ¿qué hacemos el sorteo chicos? 5 minutos después del sorteo igual continuamos un rato y mañana a las 8 y media continuamos está en el baño esto mato no 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 Acá había un sitio que tenía una llave, ahorita soy el límite. Oh crap, ¿alguien sabe el número? 3, 22, 7, 7, 7. Mira por la ventana. Ah, 0, 7. What the fuck? Maldito. Qué gran susto, qué buena, qué buen susto. Ah, me encantó, me encanta ese susto. 0, 7, 0, 4, 0, 8. ¿Eso es el número? 9, 1. A ver, apunten. 9, 1. Espérate que lo voy a apuntar yo acá. Creo que es 9, 1, 0, 7, 0, 4, 0, 8. Mejor susto de la noche. Me encantó, me encantó. Es como que lo vi venir y al mismo tiempo no lo vi venir. Está tan bien diseñado. Mira la puerta, descubres esto y te... 9, 1, 0, 7, 0, 4. Ah, no, solo son 9, 1. 0, 7, 0, 4, 0, 8 nada más. Creo. Ah, no, solo son 9, 1, 0, 7, 0, 4, 0, 8 nada más. Espero. 0, 7, 0, 4. A menos que ese acá solo sea otro... Creo que está acá. 9, 1, 0, 7, 0, 4. Creo que ese... No, no quiere. A ver, 0, 7. A ver, 0, 7. 0, 7, 0, 4, 0, 8. 0, 7, 0, 4, 0, 8. Yes Oh, say hello to my little friend Ah, y el crowbar para Loco, esto es que pienso que muchas de estas cosas No son opcionales, pero Realmente terminan siendo parte de la historia Qué buenos puzzles Oh, Dios no puedo usar la palabra ah, sorteo, ok, ahí voy puedo pasar por acá abajo quiero ir a una máquina a escribir para guardar y hacemos el sorteo me va a molestar que... unidos pero vamos a medir que huele ¡Gracias! vacan 제발... ¡Está famosmos! pques en lo ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, boy! ¡Ya! ¡Pesao este pato! ¡El heavy, el heavy! Ya voy, ya voy, chicos, ya voy, chicos. Ahorita termino. No, quiero guardar esto porque está bueno. Estoy gastando balas así como loco. Hubiera útiles a uno de esos. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, máquina de escribir, máquina de escribir. ¿Dónde estás? no me hiciste gastar ni medicina por las curas. no me hiciste gastar ni medicina por las curas. no me hiciste gastar ni medicina por las curas. Vamos al toque al rojo. Oh dios. No me saltes, no me saltes. ¿Qué pasa si he matado a los pollos? Me dan... Ah, creo que puedo bajar acá. Y acá hay un save. Ahí en el medio había un save, así que una vez que llegamos ahí, lo guardamos y hacemos el sorteado. Qué buen juego, qué buen juego. Vamos a continuar todavía un rato. Ahorita solo voy a hacer el sorteo. Mañana también, si no ganan hoy una copia pueden ganarse la mañana. Crap, ¿de dónde salió esto? Llegamos al sitio sin rastro de EW o RW. Ethan Winters saw... ¿Quién es RW? ¿Quién es RW? Nos encontramos en la aldea. Encuentro varios... Tenemos pistas de Ethan Winters. No sabemos dónde está RW. Montamos... Ya, a ver... Sorteo... 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 Sorteo, sorteo, sorteo... O... Creo que tengo que cambiar acá... Ah, de Rose. Rose Winters, ok. Vamos a ver. Suerte a todos. Suerte a todos. Y recuerden, si quieren seguir viendo... Vamos a estar jugando todavía un rato más. Y mañana... Suerte a todos. Suerte a todos. Y recuerden... Hay un Phillip dentro de un Phillip dentro de otro Phillip. Tengo un Phillipception. A ver, que cargue esto. Y es... Cualquiera que haya comentado y compartido el stream. Y es una copia de la plataforma que elijan. Sea PC, Play 4, Xbox One, Play 5. Ustedes elijan. Acá... Acá... Y... Get Comments. Buena suerte a todos. Mientras voy mandando saludos. Saludos a Claudia de Villacorta. Saludos a Felipe Mendoza. Saludos a Carlos JLB. Saludos a Alejandro Alba. Saludos a Damián Sepúlveda. Saludos a Antonio Raffo. Saludos a Carlos Rivera. Gracias a todos por las estrellotas. Ok. 680 comentarios únicos. Ok. Son la gente que ha comentado... O sea, hay gente que ha comentado un montón de veces, pero son comentarios únicos. Ok. Sacamos este nombre acá. Y vamos a ver si... Tienen que haber compartido en su perfil. De forma pública. Brian Galvez. Vamos a ver si Brian Galvez compartió o no. El Steam. Brian Galvez. Vamos a ver cuál es Brian Galvez. Este Brian Galvez no es. Este Brian Galvez tampoco. Hay varios. Brian Galvez no. Brian Galvez tampoco. Brian Galvez tampoco. ¿Hay algún Brian Galvez por ahí? De Huancayo. No. 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 No está acá, 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 no está acá. No hay, no hay Brian y tampoco ha aparecido en el chat. Así que Brian Galvez fue. Porque cuando hago clic acá en Brian, me lleva a esto, pero no me lleva al comentario. No, otro, ya, vamos con otro. Ya, Brian fue. Ok, siguiente nombre. Vamos a ver si compartió o no. Siguiente seguidista, Diego Álvarez. Hay un Diego Álvarez en el. Diego Álvarez, Diego Álvarez. No. No. Diego Álvarez, Diego Álvarez, Diego Álvarez, Diego Álvarez. Y un Diego Álvarez se ha puesto. ¿Eso pasa cuando tienes demasiados nombres, demasiado comunes? Uno es de Corea. No, 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 tampoco. Ya, otra vez, otro nombre. Ahí dice, acá tengo a Diego Álvarez en el chat. Pero, Diego, no has compartido. No has compartido de forma pública. Diego Álvarez dice que aquí acabo de verificar tu perfil, Diego, y no has compartido de forma pública en tu muro. Así que no tengo forma de verificar. Así que, GG, si dijiste que fuiste tú, no compartiste, lo cual, GG, vamos a otro. Acabo de revisar acá. Vamos, una más. Joseph Morán. Ok, me huele que está así. Vamos, Joseph, vamos, Joseph, vamos, Joseph. Joseph Morán. ¿Es con tilde? No, sin tilde. Joseph Morán, no. Joseph Morán, no. Joseph Morán, no. Tampoco. 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 Tiene que haber compartido de forma pública. Tampoco. Vamos con otro. Vamos. Esa es la ventaja de llamarse Filip Chujoy. No hay mucho que se llame Filip Chujoy. J. Moisés Chacón. Ok, este debería ser fácil. Que J. M. Moisés. Como que solo hay uno. Y este, Moisés, y no compartió. ¿Vale su nombre? Es el único. J. M. Moisés Chacón. J. M. Moisés Chacón Peña. Y nada. Siguiente. Vamos. Tiene que haber compartido de forma pública, chicos. Si no, nada. Y recuerden, si no ganan hoy, pueden ganarse la próxima. Ulises. CR. Ulises tampoco. Ahí está. Ok. Ulises. Ulises CR. Y chévere. Ahí voy a ponerte acá en la lista. Wordpad. Ahí te mando tu. apenas termine el stream voy a, ahí te mando tu código Ulises Serres el Machiwi, creo que se va para México San Juan del Río así que felicitaciones Ulises te ganaste tu copia de Resident Evil Village recuerden mañana a las 8 y media volvemos a sortear otra copia mañana a las 8 y media vamos a tuyo vamos a jugar un ratito más pollo, 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 pollo hunter pollo ingredientes y llévaselo al duque pollo caramba, vamos a matar a todos los pollos dude, los pollos dan cosas ya fueron pollos por qué dan cosas pollos si no hubieran dado nada no los mataría pero ahora que sé que dan cosas voy a matarlos a todos pollo el abrazo ooooh ooooh aah ooooh ooooh Oh, crap. Oh, crap. Estoy en el baño, estoy ocupado. Bugazo, bugazo, aprovecha el bug, aprovecha el bug. Eso. Que buen bug. Eso, aleteo. Yes. No. 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 No podemos regresar por acá. Aquí ya murieron peces. Seguí del cazador. Todos los peces murieron. Todos los pollos también. Todos los peces murieron. Cabras protectoras. Son cabras protectoras. ¡Auncito! Un momento. ¿Qué habrán en estos pozos? Vamos. Ok, la casa con la chimenea roja. ¿Están listos? ¡Pollos! Que fueron pollos. No, creo que es solo para vender. No, creo que es solo para vender. Tributo al 1. Tributo al 1. Que hace frío. Listo. La llave alada es solo una de las piezas. Necesitan tres piezas más para completar la llave. ¡Oh! Mefrero. Se ha sacrificado dos cabras para Madre Miranda. Pero le ofreció lana. Le ofreció lana a la Madre Miranda. Me ha pedido que le busque una lista de drogas, herramientas para los próximos días. ¿Para qué? No hay mensaje de Madre Miranda. El ganado no... No para dejar. Me ha ordenado que lleve los objetos a la cueva y la iglesia al amanecer. Pero... Las cuatro jerarcas también estaban allí. Madre Miranda sostenía a un bebé. Susurró algo y tocó el retoño. No puedo trabajar bien. Pero el bebé... Se transformó en cristal blanco. No puedo evitar preguntar acerca de... Creo que había visto. Madre Miranda me sonrió. Él elegía volver a su forma original. No importa cuál sea su estima. Después le dio... Me agarré una parte de cristal en un frasco y se fueron. Me olvidé enseñar a la Madre Miranda. Ok. ¿Te acuerdas de la Madre? Deja ir a la Madre. ¿Qué tal? Pollo, chumpo yo No estaba leyendo comentarios Lo pasaré hoy, no Voy a estar todavía un rato Una hora más ¿Cómo fue? ¿Has aprendido algo? Me encontré estas cerdas Ahora dime cómo arreglar esto Como te dijo que te hubieras Settle down Primero debes usar esa cerda Y recolectar todas tus pequeñas rosas ¿Dónde están los demás? Hay cuatro en total Tú tienes el uno Y los otros lords Los lords ¿Lords? Mother Miranda Is the cold Calculating ruler Of this village Four lords Serve under her The first You've already met The Lady Demetresque The second Lives deep In a valley Of mist The doll maker Donna Beneviento None of her playmates Have ever come back From that dank Old estate The third Is Moreau A being of twisted flesh That lives in the reservoir Past the windmills It is said That he is not The only monster That lives in those waters The fourth And most dangerous Is Heisenberg He works in his factory On the village outskirts And the project Let's just say Parts of the human imagination Are better left alone If you truly wish to save your daughter You must first gather The four flasks I'll do you a personal favor I've marked the lord's locations On your map Some treasures Still lurk In this village I'm sure each one Will prove of great use To you Why are you doing all this? Why It's all part of our First class Customer service Please do come again soon Well then Feel free Ah yes I have you Find some quality ingredients And bring them to me It's called Pollo shred .. Reduce daño permanente al bloquear Beduce daño permanente al bloquear Le saludo a un cierto tanto esto es bien Monster Hunter esco que buena mecánica esto que es la velocidad de movimiento aumenta permanentemente reduce el tamaño daño en gran medida y permanentemente bloquear un pescado, un pollo para este desmulz 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 4 mil Mejoras de armas Esta pistola automática ahorita no Vete cuánto necesito para aumentar Esto dentro lo van a necesitar, así que... Listo, nos vamos para acá. Aquí hay gran juego. Aquí hay gran juego. Uy, acá hay algo... Ah. Aquí hay algo. Oh, boy. Saludos a Carlos JLB. Saludos a Haider Mercado. No, no. 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 Ah. No, no. No, no. No, no. Quiero ser al lado. Esto no puede ser real. Ah, bien. Esta es la tumba de la chica esta. Danos tus recuerdos. No, no me dejes que tengo que meter acá al lado. No. ¿Por qué meterías eso ahí? ¿Qué pasa? No... 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 La gente está jugando esto ahorita en... La tensión está bien hardcore. En algún momento esto, algo de esto me va a saltar en la cara. Si ya se va a mover. Siento que este jefe no va a ser fuerte, no es como Lady Dimitres que era super grande, sino que acá va a ser algo más o de acertijos o de pesadillas. O va a jugar con mis recuerdos, que va a ser peor. ¡Suscríbete al canal! Alcaloides de plantas de montaña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tan rápido? No, 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 no. Voy a coger esto... Amante. Antes de coger... Voy a guardar... Ya sabía... No, no es pelea, no es pelea. Esto es recuerdos. Me quedé sin... No tengo nada, no tengo... Ya, esto es rompecabezas. Esto es como el siete. Ok, ¿dónde está...? Está... El secreto. Oh, no. Qué horrible. ¿Por qué está...? ¿Por quién tomó esa foto? ¿Es esto...? ¿Es esto...? ¿Una dola de... ¿Mía? Qué gran... Qué gran sección. Algo me va a saltar ahorita. Algo me va a saltar. Gracias. ¿Dude? ¿Aparecían? ¿Aparecían? Esta caja es igual de las 7. Pobre Icon se quedó, señor. Pobre Icon se quedó. Pobre Icon se quedó. Pobre Icon se quedó. Acá está la clave, 052911. 052911. 052911. ¿Por qué lo hice al revés? Qué gran rompecabezas. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Siento que en uno de estos me va a saltar algo y me va a... ¿Por qué es esto aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No esperaba esto, pero me gusta. Me gusta que el juego tenga esta variante. O sea, pasar de full acción a Lady Dimitresca a esto que es full rompecabezas. ¿Por qué? Cierrate la puerta. ¿De eso se trata, no? Resident Evil. Mezcla de rompecabezas con... Con acción. Gran, gran juego. Me está gustando un montón. No sé qué vendrá el final. Pero el diseño y todo... Realmente chévere. Creo que puede ser ahí nomás. Es mi embarazada. ¿Por qué? ¿Por qué todos están al revés? Ya, el anillo era para la llave. Esa llave es para venir acá. Vamos a tratar de alinear las... No sé tal vez que había algo tipo rayos X o el periscopio del... Ah, ya lo vi. Ah, tan sencillo. Ahí, está que tal vez que. Estáchten. Ah, ya está, está. ¿Por qué también? Ya está. Ya está. Un pequeño видел. Pinsas, ahora lo que hago con las pinzas. Algo me va a asustar acá. Fuck, se detuvo el ruido. Acá viene un jump scare. Fuck, se detuvo el ruido. Fuck, se detuvo el ruido. Fuck, se detuvo el ruido. I, I can't do anything, anything but this. Fuck, se detuvo el ruido. Oh boy. Ah, ¿cuál es el orden de esto? Anio, matrimonio. Vamos a ver si la nota dice algo. El mejor amigo de Rose. Ok, uno, el mejor amigo de Rose. A Rose le encanta este cuento. Dos, el libro. Monolibro, lo más importante del mundo para nosotros. Rose. Un regalo de la magia, crime, el mejor amigo de la magia. Un regalo de la magia. Osroo, el females. Uno primero. Dos. Rose oh crap, recién llegó el 7 ah, el audio está... el audio está bien, ¿no? ya, se arregló nada creepy, todas las únicas nada creepy genial, gracias por los tejeros alguien más le provoca como que pavor estas únicas oh my god, el piso, el 107 entre corta por favor, Ethan, escúchame no quería mantenerlo de ti ¿Mía? no quería perderte de nuevo no quería destruir esta familia ¿Mía, qué estás hablando? te amo tanto tanto tenía que tenía que hacerlo y a ver si sigue igual a ver, voy a... a ver si eso arregló ahí falta el bebé la parte del bebé vamos a ver que tienes el pecho sí, igual el audio a ver, déjame un momento que voy a sacar de nuevo la captura ahora y cambiarlo de sitio a ver si pasa no, no, no a ver, probemos ahí a ver, probemos ahí ah, si escuchan echo salgan y entren de nuevo del stream o ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! What the crap is going on? Dude, this is some pity shit. Pity shit right here. Fuck is the thing. What the fuck is not going on? The cordon umbilical. Holy jesus christ. Oh, por Dios. Esto es sacado de Pity o no sé de dónde. Qué horrible. Qué huevo. Qué huevo. Después de Visage me veo que no me pueden asustar mucho. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. What the fuck is that? Oh, my God. Oh, my God. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde era la llave? ¿Alguien se acuerda dónde era la llave? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No esperaba para nada de este juego, me está gustando un montón. Que te ríes, maldita. No me lo permito. Estás aún vivo, ¿eh? ¡Por que mis amigos te mataron! ¡Tic toc! ¡Tu vida está aún vivo! ¡Wha! ¡Try a encontrarme! ¡Tic toc! ¡Alar! ¡Suscríbete! ¡Hahahaha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Foto extraño de qué? ¿Foto extraño? ¿Ok? ¿Sí? ¿Foto extraño de pájaro? ¿Dónde fue tomada la manivela? Hay manivela, pero todavía no tengo... Ahí me imagino la parte de esto donde consigue la manivela y veo todos los osos. Otra canica. ¿Dónde diabos está la llave de Luthier? No tengo niña. Ha pasado a ser la hija adoptiva de Madre Miranda. Nunca me había sentido tan feliz. Desde que era una niña siempre se avergonzaba frente a la otra. La señorita Donna parecí contenta. Puede ser que sea de imaginación, pero eso se juraría su música. Angie parecía una luna de verme en el jardín y me habló a través de Angie. La señorita Donna me dio un ramo de flores amarillas y me dijo que plantara en el jardín. La planté enfrente de la tumba de la señorita Claudia. No sé si me ponen las flores. Se miran un poco esa noche como si fuera un sueño. Se lo dije a Donna y después... No sé si me ponen las flores amarillas y me ponen las flores amarillas y me ponen las flores amarillas. No sé si me ponen las flores amarillas y me ponen las flores amarillas. No sé si 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 me ponen las flores amarillas. ¡Suscríbete al canal! 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 Duque, ¿qué me cuentas? Duque, ¿qué me cuentas? Duque, ¿qué me cuentas? Reduce retroceso ¿Por qué cuesta 2000 ahora? Reduce retroceso 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 ¿Lo puedo matar o no? ¿Lo puedo matar? Voy a regresar un toque al pueblo Para encontrar el pájaro este azul Vamos a usar las llaves Pajarito azul Oh crap ¡Suscríbete al canal! Una ave jugosa ¿Cómo regreso ahí al castigo? Acá creo que todavía me falta un ala Sí, no, todavía me falta un ala ¿Qué más? Ay, que cagan el castigo Vamos a matar todos los peces Vamos a matar todos los Champions League, falta el huevo ahí Voy a regresar acá para colección del maestro Vamos a hacer un toque acá Sí, ahorita van a ser la 2 En un toque Cinco minutos termino de entrar acá Voy a tratar de pasar ese bendito El huevo gigante, lo que sea Vamos a hacer Acá está Ya, llave Happy birthday 27 del 9 del 17 Que se lanzó el 29 del 7 del 17 Eso no fue el lanzamiento de Resident Evil 7 Se lanzó en enero Que es 29 del 7 del 17 Ah, da, que están 27 del 9 del 17 Tan fácil 29, 0, 7 29, 0, 7, 17 27, 0, 9, 17 Happy birthday Is that nice? Ah, sí Gracias, son las 2 de la mañana Nunca olvides su quinto cumpleaños Ok Estamos acá Estamos acá Acá falta uno De hecho estamos ahí Vamos a guardar ahí Esto lo abrí Tan sencillo Ahí estaba la manivela Ah, acá están todas Ahora voy a chapar todas las manivelas Sorry chicos Un toque más Voy a chapar todas las manivelas Ya, ¿dónde está manivela número 1? Hay una acá Otra acá Puede ser que la manivela Estaba ahí también No escondía ya Estaba ahí nomás Estaba ahí nomás No voy a avanzar más en la historia Voy a simplemente coger todo lo que hay ahí en las manivelas En los pozos Gran juego Gran, gran juego Repollos Repollos Vamos a ver. Qué bien diseñado está este mapas. Parece chico, pero tiene tantas variantes. Saludos a César Alberto. Saludos a Christopher. Cabeza. Hay otro pozo. Hay otro pozo. Ok. Pollos, pollos, pollos. Listo. Ocho pollos, dos pollos, un pájaro. Uy, chancho. Uy, chancho. Sorry, chancho. Uy, chancho. Uy, chancho. Uy, chancho. Uy, chancho. Uy, chancho. Madre, ¿cuánto...? A su carne de calidad. Uy, está bueno eso. Tres... Ya, ¿dónde más me faltaba...? Ya, bueno, regresamos al pueblo. Acá ya está, ya está, ya está. Check, 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 check. Vamos, vamos a ver... Vamos... Damos un toque ahí a recoger el pozo... Y luego regreso y con eso terminamos. Gran, gran juego. Gran, gran juego, sí. Gracias a todos los que se quedaron hasta esta hora acompañándome. Mañana a las 8 y media continuamos, por si acaso. Pongan de una vez su alarma. Si tienen que ir a trabajar mañana, vayan de una vez. Vayan de una vez a dormir. Ya termino. Solo es coger esa... No es toque, pero sí me gustaría como... Chapar todos los pozos. Ahí tengo. Gran personaje el duque. Gran personaje. Ah, ya ahí también la reales. Oh, ok. 8 y media de la noche 8 y media de la noche, obviamente ¿dónde está la muñeca? ¿Dónde está la muñeca? ¿Dónde está el cabro? ¿Dónde está la muñeca? ¿Dónde está la muñeca? ¿Dónde está la muñeca? ¿Dónde está la muñeca? No puedo reingresar ¿Dónde está la muñeca? 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 No, no. Estoy más que feliz de comprarlo. No, tampoco podía hacer. No se despegue. Me falta un pollo. ¿Dónde está la muñeca? ¿Dónde está la muñeca? Oh, excelente. I'm looking forward to testing it out. Gasta hoy y vive mañana. Estoy conocido en todos los tipos de modificaciones de armas y lo haré por un pequeño gasto. Dejad esto a mí. Ya, acá, vamos a guardarlo, acá. ¿Qué te voy a... No iba a gastar más balas. ¿De dónde están mis balas? ¿Soy yo o se bugeó y no tengo balas? ¿Me está estafando? Esto es comprar... Es para la otra pistola. Espacio sí tengo. ¿Quieres hacer una compra? ¡Botado, botado, botado! Audición... Sola disponible... 20... Interesante selección! ¡Buen día, entonces! ¿A dónde se me estáñando todo? ¡Buen día! Vamos a tratar de matar a este... .. . cojo ... Si se podía matar Ya, bueno, regreso Nos vemos mañana entonces chicos, cuídense Y chau Chau